Ya son las doce y sus amigas ya están ready Quieren mezclar con Dana y Jenny Yeah, 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 yeah Todo el mundo ya las conoce Va a entender, darle un trago de lo que quiera Porque ella se convierte en fiera Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas que la tía no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas que la tía no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Young Kings, baby Y tú la ves en el VIP con botella de rosas Ella tiene de use a people en el closet Cuando se lo hago yo la pongo en todas las poses Siempre está pidiéndome que la destroce Baby, yo a ti te obede Pues abajo tú me des Cuidado, lo agasta en el jet Y si contigo amanezco vuelvo y te lo meto Baby, te prometo que si te puertas bien Te hago el cuerpo completo Ella no lo necesita pero eso es la moda Se lo di en la primera si te ya no quieres boda Ella le gustan todos los capos que mueven la droga Si te duermes se lleva todo eso es una ladrona Young Kings, le gusta fumar Le gusta bailar y rodear Después de par de copas se quita la ropa Ella perrea, descansa, nunca se cansa Conoce todos los pasos, hasta el DJ la pauta Tiene todos los feelings como si estuviese en Jamaica A Orosa sufrir no le interesa otra marca La reina del papi, la nena de papi Le gusta el cabeceo duro dentro del bujado Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, bebe Se convierte en otra Es que también lo trajo pero mejor si no Y que el whisky con la perca y le sube la nota Puede tener miles para en la cama Si hay quien la pone Pero sé que le gusta la maldad Quiero terminar la noche conmigo en la oscuridad Se viste de cabalito, lo lujo y hacía Conmigo tenía fantasía Y yo se la hice realidad Así que ven que hoy yo quiero verte Aprovecha el tiempo que no se devuelve Si supiera que de ti siempre estoy pendiente Vamos a portarnos para el vida de la gente Quiero hacerte mía, solo mía, bebe Sigo con las mismas ganas Quiero volverlo a hacer Lili, casi no se embriaga Pero si Puma completa se ladra Que a nadie le debe Porque entonces lo paga Por ir dominicana Lo usa hoy, no lo repite mañana Y no quiere beso en la boca Solo tener noche loca Dale de lo que le toca Que como ella hace un poco ayer No quiere beso en la boca Solo tener noche loca Dale de lo que le toca Que como ella hace un poco ayer Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas que la niña no te encanta Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Keep ready Yeah Thank you so much for it